El perverso narcisista Mirad, dialogar con un perverso narcisista es picar piedra y lo más probable es darse con el martillo en los dedos porque el perverso narcisista solo escucha lo que le interesa y de una forma enfermiza necesita que la víctima pase por el aro y le dé la razón La víctima suele necesitar de la misma forma que el perverso narcisista comprenda su punto de vista la escuche y sobre todo que la reconozca como persona convirtiendo el asunto en una cuestión de dignidad personal A esta le cuesta comprender que el perverso narcisista solo ve y escucha lo que quiere ver y escuchar Cualquier situación que suponga empatizar con el otro perder la imagen ideal que tiene de sí mismo o perder lo que ambiciona le activará los mecanismos perversos narcisistas negando cualquier otra realidad que no sea la suya Y si la víctima insiste en ser tenida en cuenta cosa natural y comprensible de una persona que desea mantener sana su autoestima el conflicto está servido La base de esta situación es que hay un fuerte vínculo generador de dependencia Si no hubiese vínculo la víctima ya habría enviado a tomar viento al manipulador tiempo atrás El perverso narcisista al ser herido su orgullo y necesitar sentirse superior machaca a la víctima haciendo todo lo posible para rebajarla desestabilizándola y atacando directamente a su autoestima a través de la acusación, de la culpabilización o la vergiversación de los hechos Su mecanismo por excelencia es el de hacerse pasar por víctima de su propia víctima El perverso narcisista ignora toda realidad que no le interese Y si, es un tema de ego Y la víctima intenta desesperadamente que el perverso escuche y reconozca su realidad en un intento a la desesperada para salvar su autoestima El perverso narcisista ignora, ningunea, niega o menosprecia la opinión, el punto de vista, los hechos constatables de la víctima Y la víctima necesita, urge y anhela que el perverso reconozca su punto de vista y le dé un lugar en la relación Suele suceder que el anhelo de la víctima es que el otro diga algo así como Sí, me he equivocado, lo he hecho mal, te he engañado, te he hecho daño y te dejo en paz Pero eso nunca va a suceder de una forma sincera y honesta ¿Cómo va a hacer eso una persona que en su autoconcepto es perfecto, inmaculado y libre de culpa? Es imposible Su responsabilidad y su culpa la tienen que colocar en un lugar distinto a ellos Aceptar plenamente su culpa le implicaría asumir que también tiene una parte oscura que es inseguro y que tiene miedo, como todo el mundo Pero por cobardía se niega a aceptarlo y responsabilizarse de ello Cuando la víctima saca sus contradicciones a la luz le toca, sin pretenderlo, las heridas egoicas La estrategia del perverso narcisista es la de engrandecer su ego depreciando el ego del otro Con desprecios, faltas de respeto y consideración Acusando a la víctima de hacer lo que él o ella misma hace Difamando, utilizando el lenguaje paradójico Un ejemplo del lenguaje paradójico es aquel de Te amo con locura, pero para continuar la relación tienes que cambiar Es importante recordar que los perversos narcisistas Son personas que para no sufrir se engañan a sí mismas Se autoconvencen de sus argumentos Y por eso al final son tan hábiles engañando y convenciendo a los demás Bueno, pueden engañar solo hasta que se les descubre y se deja de confiar ciegamente en ellos Se puede intentar pararlos confrontando sus contradicciones en el momento O contrastando sus palabras con los hechos Así como estando muy atentos al tipo de lenguaje que utilizan De todos modos, las consecuencias de esta confrontación suele ser su rabia expresada Normalmente con acoso moral Y ha comentado que uno de sus objetivos es desestabilizar a sus víctimas a través de la comunicación En la literatura sobre perversión narcisista y otros manipuladores Pienso en Marifrán Sirigoyen o Juan Carlos Vicente Casado Se suele afirmar que tienden a impedir o negar la interlocución a la víctima Para generarle más presión Y así es En estos casos la recomendación está en impedir que la comunicación se corte Pero también las hay que se escudan en el dialogar Para desestabilizar a las víctimas y su entorno En este caso la persona perversa narcisista no niega la comunicación Sino todo lo contrario Sobre todo cuando sabe que la víctima no tiene ni el conocimiento Ni la facilidad de palabra Ni la fuerza para debatir con ella o con él El hablar y el dialogar se acaba convirtiendo en una trampa para la víctima Si accede a este diálogo y está debilitada Será presionada por una gota maraya hasta que deje de resistirse Y ceda a los deseos, los puntos de vista, las exigencias de quien quiere tener la razón Si la víctima accede al diálogo estando fuerte y poniendo límites firmes Acabará siendo provocada e irritada con la intención de que explote de indignación Con lo que así el perverso narcisista obtiene la justificación perfecta Para presentarse como víctima de la ira Del fin del diálogo Que en realidad es finalizar un monólogo encubierto O de la mala voluntad de la víctima real Cuando los intereses de un perverso narcisista y su interlocutor convergen La perversión no se manifiesta Al contrario, el primero es un personaje encantador Que adula y que le encanta que lo adulen Si divergen o se oponen es cuando aparecen los problemas La protección más eficaz contra este conflicto es evitar aumentarlo Alejándose de esta persona Manteniendo firmemente los límites y procurar responder con indiferencia emocional Pero esta solución no siempre se suele poder llevar a la práctica Sobre todo cuando hay entre ambas personas un vínculo estrecho o algo que las ata Como por ejemplo, hijos en común Otra buena solución es la comunicación asertiva Con la que se puede parar los pies a los intentos de manipulación y chantaje Reafirmarse en la propia verdad Respetando, eso sí, al manipulador Y sobre todo, respetándose a una misma Pero en los casos más graves no es viable Por la complejidad de la situación La asertividad no sirve Si la víctima ha sido sometida a un acoso prolongado Y está muy debilitada Difícilmente tendrá tiempo ni energía para aprender a gestionar Los intentos de manipulación sin escrúpulos En este caso, lo más recomendable es delegar en un profesional El contacto con el acosador Y fortalecer los puntos de apoyo emocional con las personas sensibilizadas Aunque el perverso narcisista también sabe leer emocionalmente A la otra persona tiene dificultades para escucharla De ponerse en su piel y de solidarizarse con su dolor Su exceso de egocentrismo se lo impide De hecho, utiliza esa sensitividad emocional para aprovecharse de su víctima Sojuzgarla y humillarla Nos encontramos aquí con dos personas que saben hablar Pero solo una sabe escuchar con el corazón En esta situación, el diálogo honesto y el entendimiento mutuo Por mucho que se lo exija la persona perversa narcisista Y muy buenas intenciones que se prediquen Es imposible Solo cuando empieza a asumir que el perverso narcisista Lo único que busca es su propio beneficio Y que no le va a dar lo que necesita A menos que se humille A menos que pase por su aro La víctima empezará a dejar de ser víctima Si es tu caso, como persona Empezarás a dejar de justificarte Primero De pretender que te comprenda De desesperarte por su falta de empatía Por sus mentiras y sus chantajes Entonces podrás comenzar a darte cuenta Que no lo necesitas tanto como creías Y te había hecho creer Ni su afecto, ni el trabajo, ni la seguridad, ni el amor Y a aceptar que solo te tienes a ti misma Esto es Empezarás a respetarte y hacerte respetar Asumir que pierdes un ideal Pero te ganas a ti misma, a ti mismo Cuando empiezas a aceptar Aún con dolor Que la persona que en su día te prometió el Edén No es más que un falso espejismo Empiezas a recuperar la persona más importante Que necesitas para poder vivir tu vida Que es tú misma Tú misma Que necesitas para poder vivir tu vida Que necesitas para poder vivir tu vida Pero te ganas a disfrutar Que necesitas para poder vivir tu vida Gracias por ver el video